6, 18 de la mañana y de inmediato tenemos para ustedes nueva alerta informativa y nos vamos en vivo y en directo hasta la avenida Javier Prado para que ustedes vean lo que está ocurriendo en estos instantes. Si usted está por salir de casa y la Javier Prado es la ruta que utiliza para trasladarse hasta su centro de trabajo, escuche primero a Cintia Garreta que nos tiene este reporte. Cintia, buen día. Sí, Alicia, muy buenos días. Mucha atención a los conductores. Cuadra 10 de la avenida Javier Prado, exactamente a altura del puente Carriquiri y miren cómo se encuentra la vía. Totalmente invadida al medio por este container que ha caído luego de que el tráiler en el que estaba se atascara en el mismo puente que tiene una altura delimitada. Ahí, si pueden observar en las imágenes, se precisa que la altura máxima es de 4 metros y medio, pero el conductor de este tráiler, según ha declarado, no se dio cuenta de esta altura, pasó por la parte de la pista y se atascó este container quedando por completo cayendo a la vía y en estos momentos se encuentra a la mitad. Miren cómo está al medio de toda la avenida que a estas horas de la mañana ya comienza a congestionarse. Los policías han colocado dos conos que pueden observar ustedes ahí para alertar a los conductores de lo que está sucediendo. Vamos a conversar, vamos a avanzar por aquí también para mostrarles a ustedes dónde ha quedado el tráiler. Sí, lo que vemos es que el tráiler está justo en el carril del centro, es decir, los conductores tienen que abrirse para ambos lados, derecho e izquierdo, para evitar chocar contra esta unidad. Pero el reporte, lo que dijo el conductor de este tráiler es increíble. No sabía cuál era la altura del container, no sabía cuál era la altura de la unidad que estaba manejando. Entonces, ¿cómo puede trasladarse con una carga así tan alta y peligrosa por la ciudad de Lima si ni siquiera saben cuánto es lo que mide su container, cuánto es lo que mide la carga? Efectivamente, y para que el público pueda entender, Alicia, lo que está aquí es la parte del container, la parte que va atrás del tráiler. Porque el tráiler se encuentra un poco más adelante, ahí lo van a observar ustedes, es el día azul que está cuadrado hacia adelante. Y lo que ha sucedido es que al atascarse en la altura del puente Carriquiri, miren las huellas que ha dejado, el conductor ha seguido avanzando y la parte trasera del container ha caído a la vía. Y es lo que estamos observando, que está en la parte del medio ocasionando en estos momentos congestión vehicular. La policía ya está realizando todos los trámites para poder sacar este container de la vía porque comienza a congestionarse a estas horas de la mañana. Miren el golpe que ha quedado, producto del impacto que se registró entre el container y la base del puente. ¿La gente sigue transitando por el puente peatonal? No, no se ha visto afectado en la parte superior, pero sí mucha atención en la base. Ahora les va a mostrar nuestro compañero Dani Felipa cómo ha quedado la base del puente totalmente impactada. Incluso se ve que ha caído parte de concreto y la misma vía, la cuadra 10 de la avenida Javier Prado, vemos la pista, las huellas que han quedado al momento de que el trailer, el conductor continúa avanzando y cae pues este container a la vía. Estamos observando ahí las huellas que han quedado en medio de la pista y la gran congestión vehicular que se está registrando en estos momentos. Vamos a conversar con algunos testigos porque ellos nos indican que escucharon un fuerte impacto a las 5 de la mañana y al salir es que se dieron cuenta de lo sucedido. Aquí hay trabajadores de la zona quienes nos van a relatar. Señor, buenos días, estamos en vivo para Central de Noticias 5 de la mañana. Sí, por medio de las 5 de la mañana estábamos acá nosotros en nuestro centro de labores y escuchamos el ruido fuerte y bueno, acudimos de inmediato. Como tenemos unos conos, le prestamos auxilio para evitar un posible accidente, no un sucesivo. El trailer se atasca porque no ve la altura del puente, no la respeta y ahí es que cae el container. El conductor me parece que no supo calcular la distancia y pasó así de la manera que usted lo ve porque ni siquiera frenó. O sea, él siguió su marcha y no tuvo la mínima intención de frenar y eso ha sucedido. Ahora, por favor.